Suavemente Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave Suavemente 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 Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, besame Suave Quiero sentir tus labios Besándome otra vez Fuaza, besa Suavemente 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 Pénsame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Pénsame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Besame 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 otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Suavemente